Los invitados especiales ya comenzaron a tomar sus localidades para el arribo del Ejecutivo, así como del gobernador de Coahuila, Robert Moreira Valdés, el alcalde Miguel Riquelme Solís y el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, quienes son los anfitriones en esta ocasión. En dicho evento, sociedad civil, así como organizaciones, se hicieron presentes para hacer peticiones al presidente, entre ellas Ona Pafa, representada por su líder nacional, José Guadalupe Barrios Núñez, el cual llegó con una petición al señor presidente para detener el operativo contra carros de procedencia extranjera.